Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. A pocos días de la audiencia que tendrá el expresidente Juan Orlando Hernández, en la Corte Sur de Nueva York, este 24 de abril, vuelven a tener las evidencias y todas las pruebas de la criminalidad que ha llevado a Hope a rendirle cuentas al juez Kevin Caster, el cual tendrá la decisión de hacer valer la justicia que todo el mundo espera. Mientras que Hope estará inundado de la preocupación y esperando a lo que pueda pasar, ya que las acusaciones que están en su contra están verificadas. Más informaciones recientes que ni el mismo imputado imagina. La tensión se vuelve más intensa ya que el patrón de Honduras estará a la orden de la Corte Sur de Nueva York. Viendo cómo se va llevando a cabo esta audiencia y ya con una fecha fijada. Creo que el juez Castel, que es normal, quería ver en qué proceso estaba el intercambio de información de los fiscales con la defensa. Aparte, Defensor Colón, hace tiempo pasado, que dijo que muchas agencias tenían más documentos sobre de Juan Orlando Hernández. Estoy hablando de la CIA, de la DEA, del FBI, de Seguridad Nacional. Entonces, eso puso en una situación difícil a los fiscales porque ellos tenían que coordinar con todas estas agencias. Las agencias tenían que revisar todos sus archivos para buscar documentos que se tratan del exmandatario. Aparte de eso, el defensor Colón necesitaba de pasar por una investigación de seguridad para que él pudiera tener acceso a esos documentos clasificados. Y son clasificados porque pueden tener impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos. El intercambio de información entre la Fiscalía y la Defensa conlleva a que la audiencia tome otros vínculos en las informaciones que ya tienen, lo cual expone a un testigo contundente para el momento que se dé a conocer ciertos nexos que confirman lo que el expresidente ha negado en muchas ocasiones, en no tener culpa de los cargos. Por otro lado, sigue expresando su inocencia, pero allí se anexará la información del exlíder del cartel de Sinaloa, ya que la misma defensa lo ha pedido, que Joaquín El Chapo Guzmán testifique en el juicio de Haas. La defensa del expresidente de Honduras recurrirá a un arma de alto calibre para defender a su cliente. Pedirá que en el juicio declare ni más ni menos que el capo de capos, Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo reveló en exclusiva para Noticias Telemundo el investigador de la defensa. El Chapo Guzmán, que nosotros lo vamos a traer como testigo, va a decirle la verdad al mundo, va a decirle al mundo que nunca hizo negocio con Juan Orlando Hernández, que nunca le dio el cartel de Sinaloa recursos a Juan Orlando. Hoy el exmandatario se declaró inocente de los cargos que enfrenta relacionados al tráfico de drogas. Con la mano en el corazón y el semblante muy serio, estaba encadenado de los pies y vestía el uniforme azul que lleva en prisión. Durante el juicio contra su hermano Tony, sentenciado a cadena perpetua, la fiscalía alegó que El Chapo Guzmán entregó personalmente al menor de los Hernández un millón de dólares para financiar la última campaña presidencial de Juan Orlando. Una cosa es Tony y una cosa es el presidente. Si Tony hacía negocio con narcotraficantes, la fiscalía no tiene evidencia para decir que Juan Orlando estaba negociando con los narcos. Fuera de la corte, la protesta contra Hernández era evidente. Estamos exigiendo que por lo menos sean unas tres cadenas perpetuas. Aseguran como la fiscalía que creó un narcoestado desde la presidencia. Y el poder que él logró fue algo tan grande que ni siquiera Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán lo pudieron lograr en sus países de origen. La defensa asegura que el juicio a Juan Orlando Hernández será histórico porque perderá el gobierno de los Estados Unidos con la ayuda de Joaquín El Chapo Guzmán. Por otro lado, el abogado Raymond Colón expresó algunas reacciones lo cual se tomaron intransigentes para dicho momento donde el juez Castell precisa ciertas opiniones del caso ya que la defensa expone no tener evaluaciones completas para así poder llevar la audiencia en curso detallando cada palabra para su defendido. Desea tener todo a su disposición para tener una defensa concreta. Juan Orlando Hernández se declara inocente frente a un tribunal de la ciudad de Nueva York. El expresidente de Honduras fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril por los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas. Raymond Colón aprovechó la ocasión para denunciar que a su cliente lo estaban tratando como un prisionero de guerra. El abogado lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible. Eso se le hace a un terrorista, no a un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. El abogado insiste que Hernández no tiene relación con los actos delictivos de su hermano. No se debe condenar un hermano por los pecados de otro hermano. Y también que es una venganza, una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño. El juicio contra Juan Orlando Hernández ha sacudido a Honduras y a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Solo algunos se atreven a mostrar su apoyo al expresidente en público, mientras que la mayoría condena su imagen. Dicha programación de este 24 de abril llevará a dar con exactitud lo que se podrá evaluar en lo que va para el juicio final de septiembre, para dar a conocer realmente qué veredicto de la sentencia que se espera. Así dar con lo que realmente se ha postergado en varias ocasiones. Si se recaudan todas las pruebas, ya la corte pondría punto final a esta evaluación y dar a conocer la cadena perpetua que merece el patrón de Honduras, Juan Orlando Hernández. Eso ya sigue su curso. El señor Colón reclamó dentro de la audiencia porque las transmisiones de los audios que se le han entregado han sido únicamente en resúmenes y alega que los resúmenes no incluyen la parte que podría ser exculpatoria del señor Hernández. Y dio, por ejemplo, conversaciones en la cual el resumen habla de cómo los narcotraficantes lo inculpan a él de haber formado parte, pero luego más adelante en la conversación misma se alega de que él no ha querido formar parte o no ha respondido llamadas o no está en confusión con las personas involucradas en narcotráfico. Entonces, ha sido uno de los reclamos más importantes, aparte de las condiciones penitenciarias que, como bien se ha dicho, ya afectan la relación entre el abogado defensor y Juan Orlando Hernández para poder conocer a cabalidad todas las pruebas que la Fiscalía está presentando. Es un caso que ha llevado años de investigación, por lo tanto, todas estas piezas probatorias que están presentando son alrededor de 3.500 piezas probatorias que dicen que están presentando y requiere mucho tiempo por parte de la Fiscalía llevar todo eso, determinar qué es lo que se va a clasificar, qué es lo que no se va a clasificar y darle además tiempo a la defensa para poder responderlo. Queda claro que todavía está en ese proceso, que tanto la Fiscalía como la defensa están en proceso de revisión de las pruebas. Honduras es conocida como un narcoestado, donde organizaciones criminales que van desde grupos y carteras organizados hasta la cúpula del poder. Soy inocente. Los fiscales no han dudado en describir a Honduras como un narcoestado y acusan al exmandatario de ser socio de un laboratorio de cocaína en Honduras, que era dirigido por su hermano Tony.